Joder, joder, joder la autoridad, en vez que a ti no hay poder para echar fuera la pataña. Joder, joder, joder la autoridad, en vez que a ti no hay poder para echar fuera la pataña. Joder, joder la autoridad, en vez que a ti no hay poder para echar fuera la pataña, en vez que a ti no hay poder para echar fuera la pataña. Joder, joder la autoridad, en vez que a ti no hay poder para echar fuera la pataña. Joder, joder la autoridad, en vez que a ti no hay poder para echar fuera la pataña. Joder, joder la autoridad, en vez que a ti no hay poder para echar fuera la pataña. Joder, joder la autoridad, en vez que a ti no hay poder para echar fuera la pataña. Joder, joder la autoridad, en vez que a ti no hay poder para echar fuera la pataña. Joder, joder la autoridad, en vez que a ti no hay poder para echar fuera la pataña. Joder, joder la autoridad, en vez que a ti no hay poder para echar fuera la pataña. Joder, joder la autoridad, en vez que a ti no hay poder para echar fuera la pataña. Joder, joder la autoridad, en vez que a ti no hay poder para echar fuera la pataña. Joder, joder la autoridad, en vez que a ti no hay poder para echar fuera la pataña. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, 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 aleluya! ¡Gracias!